Música Es bonita, ¿eh? A mí también me gustaba antes Ahora ya me gusta menos ¿Por qué? Porque me tenéis harto Me tenéis harto Todos los días Todos los días ¿Y qué diferencia Entre la Copa Europa Y la Champions? ¿Y por qué el Cristiano Tiene un gol más En la Copa Europa Que en la Champions? ¿Y las Fases Peña Son Copa Europa O no son Champions O no son Champions Dios Voy a hacer un vídeo Os voy a explicar Con pelos y señales Con detalles Con fechas Con nombres Con personajes Con protagonistas ¿Qué es la Copa Europa Y qué es la UEFA Champions League? Me lo voy a currar mucho Me lo voy a trabajar mucho Y a cambio os pido Por favor Solo una cosa No me lo volváis a preguntar Nunca más Madre mía Tú de lo mao Bueno Jace Ya me quedé sobra aquí Si no se enteráis de esta Yo me retiro Los torneos europeos Arrancan en el año 1955 Bajo esa denominación global De competiciones europeas Quedan Seis torneos diferentes La Recopa de Europa Fue durante 39 años El segundo torneo europeo Por importancia Enfrentada a los campeones De copa de los diferentes países Se inició en 1960 Y desapareció en 1999 La copa de ferias Arranca en el año 1955 Y termina en el año 1971 No es un torneo organizado por la UEFA Y por tanto no es oficial para ellos Aunque sí es una competición europea más Y como tal la consideramos En el año 71 La UEFA toma control de este torneo Le cambia el formato y la denominación Y pasa a denominarse Copa de la UEFA Aunque como digo son dos competiciones totalmente diferentes La Supercopa de Europa se disputó por primera vez En el año 1972 Y enfrentó durante los primeros 27 años Al campeón de la Copa de Europa Y al campeón de la Recopa de Europa Una vez desaparecida esta última La Supercopa de Europa Viene enfrentando desde el año 2000 Al campeón de la Copa de Europa Y al campeón de la Copa de la UEFA La Copa Intertoto se inició en el año 1995 Y se dio por terminada en el año 2008 Era un torneo veraniego Segunda oportunidad para aquellos equipos Que no habían logrado plaza europea En sus respectivas ligas Para conseguirla unos meses antes De que arrancaran los torneos continentales La Copa de la UEFA arranca en la temporada 71-72 Lo que denominamos UEFA Europa League No es más que un pequeño subconjunto De ese torneo global Al que hemos denominado Copa de la UEFA Se inicia en la temporada 2009-2010 Y comprende sólo la parte del torneo Que va desde la fase de grupos en adelante Por tanto, todos los partidos De las rondas eliminatorias Previas a esa fase de grupo Y que se disputan en los meses de verano Son partidos de Copa de la UEFA Pero no son partidos de la UEFA Europa League La Copa de Europa es la máxima competición continental Arranca en el año 1955 Y llega hasta nuestros días La UEFA Champions League No es más que un pequeño subconjunto De ese torneo global Al que hemos denominado Copa de Europa La UEFA Champions League Se inicia en la temporada 92-93 Y comprende sólo la parte del torneo Que va desde la fase de grupo Hasta la conclusión del mismo Es decir, las rondas eliminatorias Que sirven para acceder a esa fase de grupos Y que se disputan en verano No son partidos de UEFA Champions League Aunque sí son partidos de Copa de Europa Por tanto, estadísticamente Todos los partidos de UEFA Champions League Son también partidos de Copa de Europa Pero no todos los partidos de Copa de Europa Son partidos de UEFA Champions League En esos ocho años Solo me tocó jugar un año la Champions Por ganar la Liga en el 84-85 ¿Ves? Mira, estamos hoy hablando De las diferencias entre la Copa de Europa y la Champions Y Bernardo ya cometió el primer error Que es llamarle a su época la Champions Copa de Europa de los campeones reales Que ganaron la Liga y nada más Ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto Y hay tres momentos en la carrera de Bernardo En la Copa de Europa El primero es la final del año 86 Lo que pasó realmente es que no llegamos muy bien a esa final Estábamos físicamente no bien Pero era el este agua, macho Sí Fue otro equipo que engañoso Y lo perdimos sin los penaltis también Hay que decirlo así Lo perdimos, lo perdimos ¿Tú en los penaltis o estabas ahí en el campo? No, yo faltando ocho minutos Fue una decepción muy grande Yo fue el primero que tiraba penaltis Me fui al vestuario solo Estuve ahí Y la verdad es que no tenía otra manera de vestirme Y irme al hotel Y los penaltis los vi en el sofá de mi hotel Bernardo salió de Sánchez Pijuán Y se montó en un taxi Y el taxista que estaba escuchando el partido por la radio De repente mira el retrovisor y ve Me asusté mientras seguimos todos jugando El susto del taxista Verme ahí detrás en el coche para ir al hotel fue algo extraño Un par de añitos más tarde Llegó la primera gran decepción con el Madrid Un Madrid que estaba aplastando a todo el mundo en Europa Y jugó esa eliminatoria con el PSG 2 Ahí no pude yo Esa fue Es verdad Sí, es verdad, es verdad Fallo mío El Milan de Saki El Milan Que fue el que empezó la historia de Saki Lo de 5-0 Ahí se estaba, ¿no? Ahí fue una noche negra Destruido el mito del Real Madrid de forma humillante Es increíble que este hombre Con esa leyenda Solamente haya marcado un gol ¿No lo recuerdas? No, ahora mismo no Bien, Ariz, mete un gol y no se acuerda Si hubiera metido un gol en la Copa Europa Bernardo nos te haría recordado toda mi vida Es el primero que lo marca Marcos Esa es tu falta, sí Le diste una asistencia O sea, en ese partido golito y asistencia Dando clase a la gente Ahí llevo el balón desde atrás arriba Y luego le mato yo, claro Sí, sí, sí Haciéndolo todo, gancho Mira el rematito Mira el rematito Mira el rematito que vas a pegar Mira, 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 mira Mira, control con el pecho y para adentro ¡Qué golazo, eh! Ahora sí me recuerdo En aquel momento se jugaba eliminatoria directa Desde el primer momento Esa posibilidad de enfrentarte a cualquier equipo de tu mismo nivel Pues te podía dejar fuera teniendo un día malo Y ya, como así, ocurrió en Mar de una ocasión Ese Madrid, después de eliminar al Nápoles Después de eliminar a los Portos Después de eliminar a la Valladolid Después de no perder ninguno de los dos partidos Cae con el PSOV en Doven Habría que echar la vista atrás Para ver un poco lo que era aquel vestuario A mí personalmente me costó Reponerme de esa situación fácil una semana Año 88, en el que no perdéis ningún partido Y os quedáis fuera Y estamos viendo ahora un equipo Que pierde tres veces contra otro de cuatro Y la gana Es así Los hombres pensantes de la UEFA Le dieron al coco y dijeron No se pueden quedar equipos de esta entidad En una competición tan prestigiosa Tu primer gol en la Copa de Europa Fue precisamente contra el PSV Al año siguiente Correcto Tu no sea prórroga Y faltando nada Aquel gol de la victoria Sí, además lo recuerdo muy bien Mira, Bernardo Sí Yo estaba ahí para coger el balón Y luego ese Ricardo Gallego Ricardo mete el balón dentro Es un balón arriba Sale ahí rebotado Y yo llego por detrás Con la izquierda Gol de Rafael Martín Pázquez ¡Qué momento! Me teoría que lo tenías ahí dentro Bueno, yo y todo el equipo Engatilló Rafael Martín Pázquez Se hace justicia en Chabartín Recuerdo en el año 90 Que te vas a Italia El Torino El Torino, eliminas al Madrid Situaciones muy difíciles Aún estando fuera Digamos, tú siempre has tenido Ese gen madridista Y ha sido siempre tu casa Y lo será Esa es la noche que muere Juanito De hecho, él viene a ver el partido Baja al vestuario a verme Y estamos ahí charlando Por cinco minutos Lo típico Cómo te va Entonces regresamos a Turín Y mi madre tenía la costumbre De poner la radio De esto que estás tú En la cama Estás dormido Pero de esto Como cuando oyes el olor del café Me quedé de piedra No me lo podía creer Imagínate Unas horas antes Yo había estado con él La verdad que fue una pena Una lástima Cuando por fin Manolo Sanchís Consigue levantar la séptima La famosa séptima En Ámsterdam La gente dice Bueno, por fin Manolo Sanchís Le ha dado a la quinta La Copa Europa Que le faltaba Rafa Martín Vázquez Ha ganado la Copa de Europa Antes que nadie Tú en el 93 Estás en el Olympique de Marsella Es la primera edición De lo que se conoce actualmente Como la Liga de Campeones Donde siguen yendo Solamente los campeones De cada país Y el Marsella Antes de entrar En lo que se conoce Como la Liga de Campeones Que es la fase de grupo Tiene que superar Dos fases previas Y aparece Un hombre con barbita Con la camiseta blanca Con las típicas tiras Estas azul celeste Tan bonitas Del Marsella Que eres tú, ¿no? Exacto Que vamos a demostrar a la gente Que gana la Copa de Europa Y además la gana Marcando goles Me ponen los dientes muy largos Tú cocas Venía de la Roma Sí, sí, es eso Yo tengo el bigote característico En caso la gente No tiene claro Si eres tú o no Vamos a ver Porque yo creo que metes otro gol Esa es una Rudy Fuller-Centra Sí No, no la toca nadie Y con la derecha Chuto Bueno, aquí el portero es amiguete El portero es amiguete Clarísimo Campeón de la Copa de Europa Todos los efectos De hecho, yo cuando vuelvo al Madrid No puedo jugar competición europea Que el equipo estaba jugando UEFA No pudo ser cuando tuvo que ser Pero bueno Es una competición maravillosa Y pues es una satisfacción El haber podido conseguirla también Aunque sea Bueno, con un poquito Una leyenda de la Copa de Europa Dos veces campeón De las Champions De las Champions Correcto De lo correcto Siempre que jugaba a las Champions Para mí era algo muy especial Contra equipos tan importantes Como el Bayern Como el Manchester Ese partido de Old Trafford Yo creo que está ahí En una de las cosas más grandes Que se han visto En la historia reciente de las Champions Íbamos ahí con mucha incertidumbre Pero no íbamos con miedo De hecho, por eso hicimos ese gran partido Lo recuerda a todo el mundo Ya no solo porque ganásemos Lo recuerda a mucha gente Incluso a Manchester Porque fue un partido Los dos equipos atacaban Ninguno se metía atrás En ningún momento Había muchísima calidad Trafford es un público Que le gusta el buen fútbol Y la verdad que era Digno de admirar ¿Tú qué recuerdos tienes De la vieja Copa Europa? Casi todos los partidos de la quinta Y a mí me daba mucha rabia Y siempre estaba ahí A puntito de llegar a las finales Y era una pena Que no llegase Ni ganase ninguna Champions Porque era De los mejores equipos Que he visto yo Dicen que ahora es más difícil Para mí es igual de difícil Pero ahora quizá El Real Madrid Le cuesta menos ganar la Champions Que la Liga ¿Recuerdas en la temporada 99-2000 ¿Cuántas veces jugasteis con el Bayern? Cuatro veces Cuatro veces ¿Cuántas perdisteis? Perdimos tres Perdieron tres ¿Cuántas ganasteis? ¡Ah! Pero ganasteis la cabalía Tu peor recuerdo de la Champions Puede ser el día que él en Mónaco Yo creo que sí Marcas tú en la ida, ¿no? Sí ¿No marcaste tú en la ida? No, yo no ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Mírale! Dice que no... Bueno, pues dice que no ha marcado Ahora hay que quitárselo Allí hicimos una gran primera parte Y pensábamos que ya Lo teníamos todo hecho Y me lo que es el fútbol Al final nos levantaron la inmediatoria Nadie se lo podía creer En el vestuario No hablaba nadie Yo creo que como tú dices Fue el pérdome momento que tuve en el Real Madrid Pues que nos fue todo ¿Esto fue todo? Cuando mejor no, sí ¿Tenís el tripleto a mano, macho? Muy mal, Iván Muy mal Sí Luego lo piensas y dices Madre mía, ¿cómo pudo ser? Pero cuando estás ahí No sabes lo que sucede Y es el fútbol Gracias, Iván Nada, un placer Vaya reloj que se calza el tío, ¿eh? Madre mía Madre mía Sí, con cervecita ahí siempre al lado El ejercicio mañana para echarla Mírate el paso de pincel Vale Como esto se trata un poco también de Entre comillas De educar a la gente Y de explicarle Qué diferencias hay entre un torneo y otro Vamos a entrar en la redacción de Onda Cero Y le vamos a preguntar A los periodistas Onda Cero Onda Cero Onda Cero Se me ocurre así que Gento igual Ryan Gipps Solo de la Champions Esto es como el carnet de conducir Hay que leer la pregunta varias veces Champions Raúl Xavi, puede que le haya igualado, ¿eh? Es Raúl empatado con Xavi Dos minutos Pues Xavi Hernández, ¿no? Yo voy a decir maldito Iker Casillo Ronaldo Acabo de decir que Elguera marcó más moles que Ronaldo Que no estás pendiente A Raúl Cero Raúlito 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 Ronaldo 68 Esto es Copa Europa 67 en Champions Y quitamos el que metió en fase previa Y Messi lleva 67 Sidor Gento tiene las 6 Copas de Europa Gento, claro Joder, qué torpeza También Sidor Sidor Algunos más también Podría ser Sí, está Figo No Samuel y todo Podría hacerlo Xavi Alonso Podría hacerlo Xavi Alonso Es correcto No hay ninguna pista Un poco Estefano Estefano Y... No, no, ahí no llego ¿Buscas? ¿Eh? Xavi Kedira Ah, Kedira Kedira Claro Kedira Koeman Luis Luis Aragonés Claro ¿Quién es el otro? Hostia, el del Bayern de Múnich Basler Vario Basler El de Koeman es de falta indirecta ¿Quién puede ser? Zaghi Ni lo ha dudado, manche No tiene del betting nada por ahí Creo que Alves puede ser uno Rosy Yo ahí no... Tienes tu Copa Europa y otros tenemos otras cosas Tardelli, Cabrini Tardelli, Cabrini, falta otro Y... Esirea Correcto Son muy malos todos Me miré a la cabeza Aranda Aranda Arandita Correcto ¿Qué pasa? Correcto ¿Qué pasa? La reacción donde a cero es gente lista Si me voy a otra redacción Por eso me he venido a esta Si me voy a otra no pillen ni una Ha sido duro eh Pero ha merecido la pena Creo que me lo curré Creo que nos lo han contado muy bien Tanto Bernardo como Rafa Como Iván Creo que ya sabéis cuál es la diferencia Entre las Champions y la Copa Europa Creo que ya nunca más me volveréis a preguntar por eso Eso espero Por favor os lo pido de rodillas No me volváis a preguntar nunca más por la diferencia entre las Champions y la Copa Europa Ver este vídeo y con eso está todo Por cierto, esta noche hay Champions Y como hay Champions hay pronósticos Los pronósticos como siempre los tenéis en The Peak Lounge Los acabo de subir Están recién calentitos calentitos sacados del horno Y hoy van a ir muy bien Uff, ya lo veréis Hasta la próxima ¿Cuál es el mejor tipo de salchicha que hay? La blanca La blanca La blanca Biteswurst Biteswurst Blanca Biteswurst Esa es la... Tremendo Esa es la que le gustaba a Del Bosque A Del Bosque, es verdad, mejor Es verdad Próximo programa, amiguitos Y no olviden super vitaminarse y mineralizarse Amiguitos